No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vuelta a un sueño donde me juraba ser mi presta y ha resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió que he sido yo solo un juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo deprisa Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Y ya no me lo que seas cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas, mira, viviendo deprisa Ya no doy más, ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí Ya me cansé de seguirte y viviendo deprisa Ya me cansé de caer en tus brazos cuando quieres Buscas amor en mí si te combina Ya me cansé de seguirte y viviendo deprisa Tu cara de muñeca ya no me convence Como te parece, ya no me enlace Ya me cansé de seguirte y viviendo deprisa Si no quieres hablar debo callar Si estás feliz debo mostrarte una sonrisa Viviendo deprisa Ya me cansé de ti Viviendo deprisa Viviendo deprisa Yo no puedo vivir así Viviendo deprisa Viviendo deprisa No me vas a utilizar ni a contagiar Viviendo deprisa Viviendo deprisa Viviendo, viviendo deprisa no más Viviendo deprisa Viviendo deprisa Pero qué velocidad, pero qué velocidad Viviendo deprisa Viviendo deprisa La tuya tremenda velocidad Viviendo deprisa 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 Viviendo deprisa